Eres lo más bello que en la vida me ha podido suceder Tienes el encanto y la ternura para amar a una mujer Si tu sonrisa es bella, tus labios tan deliciosos Y así como me besas, para mí son los más sabrosos Si en tus redes estoy presa, no te cambio por otro Si en tus redes estoy presa, no te cambio por otro Le doy gracias a Dios, que te puso en mi camino Y le doy gracias a Dios, que te puso en mi camino Qué afortunada soy yo, por haberte conocido Qué feliz me siento yo, mi amor Ojalá tú vivas conmigo Un amor verdadero, el de Mayra Puerta y Alfredo Barantica Yo te quiero, yo te adoro, con toda mi alma Y en Barbosa Santander, Jesús David Salas, Lorenita Lagos y la linda Antonea Así como Dios hizo los mares, la luna, el sol y las estrellas Hizo pa'l amor un paraíso, él es Adán y yo soy Eva Que a tu lado fui creada, hecha tu semejanza Pa' que te acompañara, a ti por todas partes Que no te pase nada, nos amemos bastante Que no te pase nada, nos amemos bastante Le doy gracias a Dios, que te puso en mi camino Y le doy gracias a Dios, que te puso en mi camino Qué afortunada soy yo, por haberte conocido Qué feliz me siento yo, mi amor Ojalá tú vivas conmigo